Bueno, muy bien, como ustedes saben, como cada lunes, hoy es un lunes martes, pero bueno, como cada lunes nosotros tenemos la columna de ANSES, en este caso hoy martes, obviamente como corresponde, de igual modo, vamos a hablar con la jefa de ANSES, Carolina Sol Rodríguez, que como siempre digo, muy amablemente se hace un ratito de su tiempo, para hablar con nosotros, para contarnos algunas novedades y sobre todo, como siempre hacemos hincapié, en jubilados y pensionados. Caro, muy buenos días. ¿Cómo andas? Eli, buenos días, buenos días a todos, y buen martes hoy, no lunes, pero buen primer día hábil para todos, buena semana. Así que sí, como decimos siempre, jubilados y pensionados, que es por ahí nuestro público principal, y siempre tratamos de informar sobre todas las cosas, como un poquito adelantamos Eli la semana pasada, tenemos el aumento que ya se dio para septiembre, recordemos siempre que cada tres meses por ley hay aumento, y como les dije que la semana pasada iba a estar el anuncio del aumento, finalmente salió, salió el porcentaje de aumento del mes de septiembre, que va a ser de 15,53%, por ahí tenemos una plaquita, no sé si querés ponerla. Sí, podemos poner la primera foto, Walter. Que mientras voy por ahí explicando, para que les quede bien claro el número y poder cortarles un poquito a cuánto se va exactamente este mes, porque ahí está, 15,53%, como bien te decía. La importancia es que con este monto, con este aumento, la jubilación, acordate que era de 37.525 pesos, se va a 43.353, ¿sí? Bueno, bien, mejoró un poquito. Sí, mejoró, pero con una particularidad distinta, Eli, importante para que los vecinos y sobre todo nuestros jubilados y pensionados sepan. Se va a dar durante los tres meses, septiembre, octubre y noviembre, cada mes un refuerzo de 7.000 pesos. Es decir, que a este aumento, que de 15,53, que es por ley, que lleva la jubilación a 43.353 pesos, se le va a dar también un refuerzo de 7.000. ¿Qué quiere decir con esto? Nadie que cobre la mínima va a cobrar menos de 50.000 pesos. Bien, tenemos placa de eso también. Creo que está la segunda placa. La segunda placa. Vos pedí la, Caro, pedí. Ahí está la segunda placa, exactamente. Hay un refuerzo de 7.000 pesos para jubilados y pensionados que perciban la mínima, ¿no? Por supuesto. Bien, siempre hablando de la mínima. La mínima. En realidad la mínima y un poquito más. Lo que se busca es que ningún jubilado cobre menos de 50.300 pesos. Bien. Entonces, por ahí, no sé, en vez de 37, que ahora es 38.900, también vas a requerir ese aumento para poder ir llegando, teniendo por ahí ese valor de 50.000. Bien. Ese refuerzo no va a ser de 7.000, va a ser de 6.000 y pico, de 5.000, hasta llegar a esos 50.000. Pero ningún jubilado va a estar por debajo de los 50.300 pesos, ¿sí? Bien. Eso es lo importante. Después, obvio, va decreciendo porque, claro, si cobran más de la mínima, no necesitan los 7.000 para llegar a los 50.000, necesitan un poquitito menos, ¿sí? Ahora, ¿hasta dónde se va a dar el aumento? Bueno, es hasta aquellos que cobren como si fueran dos mínimas, ¿sí? Bien. O sea, el valor de dos mínimas es de 75.050 pesos. Ok. Entonces, va a subir hasta 90.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el aumento, ¿sí? El 15,53% de aumento, que lo lleva, ¿qué significa eso? Habíamos dicho, recordá, Elí, 43.000 pesos se va a la jubilación mínima. Bien. Si tenés dos mínimas, son 86.000. Claro. Para llegar a esos 90, necesitas 4.000. ¿Se entiende? Ahí va, ahí va. Por eso, el tope mínimo de todas aquellas personas que cobran hasta dos mínimas es de 4.000 pesos. Es decir, todos, hasta cobrar dos mínimas, van a recibir algún bono, de algún momento. Bien. Todos. Ya superando el valor de dos mínimas, no van a tener ningún valor, porque ya hasta ese momento se da el refuerzo. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Así que, esos son los valores y eso es lo distinto, si se quiere, de este aumento de este trimestre. Perfecto. Siempre nosotros venimos y damos el aumento, a veces en algún mes en donde no hay aumento se da algún bono. Pero bueno, acá hay un bono que va a ser, un refuerzo que va a ser durante tres meses, ¿sí? Durante tres meses. Es decir, que ni en octubre, en noviembre ni en diciembre, lo más importante, la jubilación mínima va a ser de 50.353 pesos. Aquellos que tengan una pensión y una jubilación, una pensión por viudés y una jubilación, que también tenemos muchos vecinos y vecinas en esa situación, van a tener un aumento que les va a llevar las dos jubilaciones juntas, si se quiere la pensión y la jubilación, a 90.705 pesos, ¿sí? Entonces, importante que sepan que esos son los montos de este trimestre, porque ya te digo, no es por un mes, sino es hasta diciembre. Perfecto. Y después en diciembre vamos a venir a hablar de cuál va a ser el aumento. Exacto, eso te iba a preguntar, porque ya en diciembre les tocaría el otro aumento. Exactamente. Más allá de que van a dejar de cobrar ese bono que estaban cobrando, pero van a cobrar el aumento, o sea que ya va a haber la modificación también. Exacto, el aumento de diciembre va a ser sobre los 43.000 que hablamos inicialmente, no sobre los 50.000. Pero bueno, veremos qué es lo que se hace en ese momento. Entiendo yo que ante la situación de tanta inflación que hay, se vienen haciendo estas cuestiones de ir por ahí dando bonos que acompañen un poco esta situación. Exacto. Ten en cuenta, Eli, que con el bono, con este refuerzo que se está dando y llevando la jubilación a 50.350 pesos, se está dando un aumento desde el inicio del año hasta ahora, aproximadamente un 73%. Pero bueno, lo que se busca, si atento a la situación de la cual no está ajeno a la directora de ANSES a nivel nacional y demás, es ir acompañando esta situación difícil que se está viviendo. Por eso se dieron estos refuerzos durante estos tres meses y entiendo que nos sentaremos acá en diciembre, si Dios quiere, y veremos cuál es la situación otra vez analizando toda esta situación. Absolutamente, claro, hablando de diciembre, uno siempre cuando habla de diciembre, bueno, habla de, bueno, fin de año, las fiestas, pero también habla del aguinaldo. Exacto. Para ellos también, ¿no? Está el aguinaldo, ellos lo cobran. Por supuesto, en diciembre van a tener esta jubilación de 50.000 más el aguinaldo, por supuesto. Sí, 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 lo cobran, lo cobran. Y va a haber, ya en diciembre vamos a tener un nuevo aumento. Eso, claro, o sea, vamos a tener, si bien no van a cobrar ese bono porque ya se cumplieron los tres meses, van a cobrar el aumento y el aguinaldo. Y el aguinaldo, el aguinaldo con su respectivo aumento, siempre el aguinaldo tiene el último aumento. O sea, el aguinaldo de diciembre va a ser sobre el valor nuevo de diciembre calculado sobre esa jubilación ya con el aumento de diciembre. Bien, perfecto. Para recibir este bono que estamos anunciando ahora, que reitero, durante tres meses, tienen que inscribirse, acercarse a ANSES, lo es automático. Nada, es automático, quédense tranquilos. ANSES, como decimos siempre, mira el monto jubilatorio, sí, y ahí sabe que él le corresponde, si los 7.000, si un poquito menos, sí. Exacto. Esa placa está bien explicada, bien explicativa, bien detallada. El refuerzo será de 7.000 para jubilados y pensionados que perciban hasta una jubilación mínima e irá decreciendo progresivamente hasta los 4.000 para quienes cobren hasta dos haberes mínimos. Exacto. Entonces, importante que a veces me hacen la pregunta también los jubilados y pensionados, yo tengo dos mínimas, sí, cobro. Una mínima por pensión, por viudés, por ejemplo. Y una mínima por jubilación. ¿En los dos voy a recibir los 7.000? No. No va a recibir 14. No va a recibir 14, porque si no también vienen y me dicen, en uno lo cobré y en otro no lo cobré. Claro. No, se toma el monto total, sí, que en este caso va a ser de 86.000 pesos, porque si tiene dos mínimas se van las dos a 43, y se le va a dar solo 4.000 pesos para que llegue a esos 90.750 pesos mínimos para dos mínimas. Perfecto. ¿Entiendes? Entonces, si no, claro, quedan ahí a la espera de 14.000. Por supuesto, él igual. Son muchos números en este caso, porque son muchos refuerzos durante varios meses. Vengan, no se queden con ninguna duda. Vengan como hacen siempre y consulten. Pienso que no cobré el refuerzo, o sí, o cómo era, claro, te escuché, no lo entendí bien. Ahí estamos. No se queden con ninguna duda. Estamos para explicarlo las veces que sea necesario. Leer juntos el recibito de jubilación que sale por el cajero. Pero bueno, lo que tienen que saber es eso, que ninguna jubilación mínima va a estar por debajo de los 50.000, y que dos mínimas se van a ir a 90.750 pesos. ¿Desde cuándo van a empezar a cobrar? ¿Cuándo van ellos a percibir que tienen depositado ese bono? Va a venir con su jubilación de septiembre. Bien. Es decir, ya está el cronograma de agosto, cerrado, terminado. Ahora en septiembre, en el mismo día, no es necesario poner otra fecha. Nosotros teníamos esa duda hasta la semana pasada, pero no, va a ser en septiembre, entonces va a ser en la misma fecha que cobre su jubilación y su haber jubilatorio, su pensión, lo que tengan para cobrar. Ese mismo día entonces van a cobrar su sueldo, su pensión o su jubilación, y este bono, ese refuerzo, que es importante, dependiendo de cómo esté cobrando, va a cobrar siete o va a ir decreciendo, como dice la práctica explicativa. Con respecto a segmentación, ¿qué pasa con ese tema? Todavía estamos a luz de espera. Bueno, segmentación ha cerrado la segmentación, la inscripción. Nosotros en la oficina desde el aplicativo ANSES no estamos haciendo más, pero me quedo con la tranquilidad, Eli, que acá en Salto nos sobraron turnos, si se quiere. Es decir, el viernes ya no tuvimos completo el cronograma de turnos, porque la verdad es que tuvimos muchísimos turnos diarios, que es lo que yo te decía, para que nadie quede afuera por este temor de que en algún momento cierre. Entonces, la verdad es que más de 160, 170 personas por día vinieron a inscribirse, y nos dio bien el tiempo para poder inscribir a todos los que lo necesitaban. Así que la realidad es que muy contento de que nadie ha quedado afuera. De hecho, hoy yo estuve monitoreando toda la mañana, y no han venido personas que hayan quedado pendientes de la inscripción. Estamos hablando de segmentación de tarifas. Sí, pueden hacerlo por la página, sí. Eso sí, no está habilitado en ANSES. Pero vimos hoy, tempranito, por las dudas, nos asesoramos, ingresamos a la página de argentina.gov.ar, y ahí sí detectamos que todavía hay un tiempito, por ahora está habilitada, hay un detalle, un comentario para que sepa si a alguno le quedó pendiente. Pero entiendo por lo que vemos en la oficina, Eli, que son los menos. La realidad es que no estamos viendo una demanda para poder seguir. Creo que el tiempo ha sido suficiente como para que todos hayan podido venir y registrarse, quien no lo haya podido hacer por la página. ¿Cuándo va a haber información sobre esto, sobre la segmentación de tarifas? Bueno, ¿cuándo se empieza a aplicar? Entendemos que todas aquellas personas que se inscribieron hasta el 31 de julio, ya van a tener tomado esa información para lo que es la tarifa de septiembre. Ahora, ¿a quién le va a influir más? Bueno, a aquellos que salen del rango. Recordemos que esta segmentación lo que hace es poder confirmar, seguir teniendo los subsidios nacionales que ya estaban en las boletas nuestras de luz y de gas. Ahora, ¿quiénes van a ver alguna modificación? Aquellos que están dentro de los ingresos altos. Y aquellos que están en los ingresos medios que va a ir de a poco disminuyendo. Lo que tenemos de información es que ya a partir de septiembre, aquellas personas que estén en el rango alto va a poder empezar a ver disminuido por ahí su subsidio. Perfecto. Aquellos que están en los ingresos bajos, que son la verdad la mayoría, no van a sufrir ninguna modificación. Exacto. Bueno, vamos a ver, obviamente vamos a estar siempre atentos a esto, porque bueno, seguramente va a haber alguna información al respecto y bueno, todos vamos a encontrar. Vamos a estar en principio ahí atentos a la factura. Exacto, eso es lo más importante. Ahí vamos a ver, probablemente venga alguna leyenda. Nosotros no tenemos un sistema en ANSES para chequear si está aprobado o desaprobado. Entiendo que va a llegar más la información a través de la cooperativa eléctrica, que se va a decir, tenemos que esperar por ahí la información, tanto de la cooperativa eléctrica como de Gas Camus y en el caso de aquellos que tienen gas natural, para ver ahí la modificación o alguna información o algún tipo de, no sé, de nota o de comentario al respecto. Entiendo, sí, tal cual, porque nosotros recordemos que esto es una política de la Secretaría de Energía de Nación. Claro. Nosotros somos un nexo por tener oficinas en todas las ciudades del país y demás para poder facilitar la inscripción, pero es una política de la Secretaría de Energía, entonces no tenemos toda la información. Y lo que creo es que se va a canalizar por los respectivos proveedores de servicios, en este caso en nuestra ciudad, Gas Camus y Cooperativa Eléctrica. Exacto. Que sé que hasta el momento por ahí no tienen tampoco información para que no vayan en aluvión. Pero en principio que nosotros nos respeta, respeta que es la inscripción, estamos perfectos. Ya está, ese es el proceso. Eso es lo más importante. Sí, es lo más importante. Becas, becas, progresar que... Venimos re bien con la inscripción, recordar nuevamente que está inscrito hasta el 31 de agosto por la página, recuerden que lo tienen que hacer por la página del Ministerio, googlean, progresar... Absolutamente. Y enseguida sale la aplicación para bajar por el celular a los chicos, les digo sobre todo, o si no la página, recuerden que sí en la oficina de ANSES podemos inscribir fines y podemos inscribir secundario, ¿sí? Hay una planilla que les podemos entregar, se acercan, enseguida estamos ahí, está seguita la mano para que la tengan, la hacen firmar por la escuela, la acercan y nosotros podemos cargar. Pero no podemos cargar universitario y no podemos cargar terciario, ¿sí? Igualmente lo que le digo siempre a los chicos, manejamos por supuesto la página del Ministerio, así que acérquense si tienen alguna duda, siempre estamos ahí a disposición, pregunten por mí que yo entro y tengo un poco más paciencia para eso y las chicas mientras tanto se ocupan de la gente que viene a hacer los trámites como corresponde de ANSES, pero entro a la página y los ayudo con el usuario, con la contraseña y demás. No se queden sin acceder a la beca si están estudiando, porque es un derecho que le corresponde a ustedes, así que estamos a disposición para poder colaborar con todos los chicos que estén estudiando y requieran la beca. Bueno, me encanta, me encanta esta predisposición, sobre todo para que la gente no se quede con ninguna duda, que pregunte de nuevo si es necesario, no hay problema. Y bueno, esto sí, estén atentos entonces, siempre decimos, pensionados y jubilados, a estos cambios, a estas modificaciones que son obviamente, bueno, para mejor ayudándolos, sí, sobre todo en esta situación, sobre todo inflacionaria que no ayuda. Pero bueno, vamos a ir esperando entonces más información con respecto a este tema y al resto de los temas que son muy, pero muy importantes. Caro, muchísimas gracias. No, a ustedes, como siempre. Gracias, Elisa. Nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida.